¿Qué pedazo de concierto? ¿No te ha gustado, Rubí? Pues a mí me gustan más glutamato, ¿eh? Aunque he puesto zaponer, yo ahora me quedaría con Kate Bush. ¿Qué te parece? Está de moda la chica, está bollante. Pues es una chica sexy, que canta bien y baila. Momento, momento. Kate Bush, eso es el vídeo de salida, me toca presentarlo a mí. Kate Bush... No, que a ti, cerdo, tú aquí no presentas nada. Para eso he venido yo aquí. Kate Bush es mi chica de toda la vida y va a cerrar el programa con una bonita canción que se llama Running Up That Hill. That Hill, Hill, Hill eres tú y no presentarás más en este programa. ¡Mamón, chupón de cámara! Bueno, en fin, tengamos la fiesta en paz, realizador. Pon a Kate Bush. ¡Mamón, chupón de cámara! ¡Mamón, chupón de cámara! ¡Mamón, chupón de cámara! ¡Mamón, chupón de cámara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!